¿Sabes las diferencias entre una rachera outside y una inside? Aquí te voy a explicar las diferencias. Primero que nada les voy a explicar cuál es cuál. Esta es la rachera inside, que aparte de ser más económica, es la más común en las carnes asadas. Por un lado tiene la membrana y por el otro lado no. Suele ser muy delgada y es la más común que utilizan en las racheras maranadas empacadas al vacío. Tiene algunos gorditos que se los podemos retirar fácilmente. La otra es la rachera outside. Esta es más larga que la inside. Esta diferencia tiene dos membranas, una por cada lado. Y estas también se las puede retirar antes o después de su cocción. Esto es algo opcional, ya que muchos sí prefieren ese saborcito de la membrana, esa grasita que tiene. A mí en lo personal no me gusta, así que se la voy a retirar. Pero hay muchos que dicen que les gusta el saborcito de grasita, otros que lo chicloso, pero ya es meramente de gustos. La rachera outside es el diafragma de la res. Por eso también lo vemos un poquito más gordito. Y no es que esté dentro o fuera de algo. Aquí les dejo una imagen de dónde se saca la parte de la rachera. Y como les digo, una es más larga que la otra. Y es lo primero que se destaja al destajar una canal de res. Así es lo primero que retiran y luego comienzan con todos los cortes. Pueden ver las dos membranas que le retiramos a esta rachera. Y esto lo pueden guardar para hacer algún fondo, usarlo para otras cosas. Pero bueno, ahora vamos a sonar. Estoy usando el lemon garlic pepper. Que a este le va a quedar muy bien ese toquecito de ajo en la rachera. Me encanta bastante. Prepararemos nuestro asador con fuego directo por un lado. Estoy usando una parrilla de segundo nivel. Esto porque la flama está muy alta. Así que no quiero que se me arrebaten las arracheras. Vamos a colocar así. Y les vamos a estar dando vuelta y vuelta hasta que estén listas. La arrachera no siempre se tiene que sacar en algún término específico. Pues es de gustos, como les digo. A mí siempre me voy a sacarla bien cocidita. Pero que sigue estando jugosa por dentro. Ahí va la primera vuelta. Y digo, no se nos ha quemado. Pero ha soltado mucha flama por la grasita que tiene esta arrachera outside. Pero no te preocupes. Solo está dando vuelta y vuelta. Va a quedar muy bien. Apreciamos esta toma en cámara lenta. La arrachera inside ya también es hora de voltearla. Para que se segue por el otro lado. Y como ves se han contraído mucho estas arracheras. Al principio estaban muy largas. Pero con el calor se van reduciendo poco a poco. Una vez ya listas, revisamos la temperatura interna. Estamos arriba de 150 grados Fahrenheit. Un muy buen término para las arracheras. Retiramos y dejamos reposar unos cuantos minutitos. Y te digo, ¿cómo se han reducido estas arracheras? Ahora sí vamos a cortarlas. Pero bueno, aquí siempre viene el tema de cómo cortar una arrachera. Qué son las fibras que se encuentran, que se a favor. Tú ves las líneas de la arrachera y dices, Ah, tengo que cortar por ahí. Pero bueno, para cortar vamos a usar nuestro nuevo cuchillo de sierra jabalí. El steak set. Este viene con su maletín personalizado. Viene con su cuchillo y su trinche también. Este está así como para un restaurante. Me encanta cómo está. Y la presentación también te lo puedes llevar a todos lados así. Como si fuera un iPad. Y bueno, les digo, muchos piensan que se tiene que cortar así con esas líneas. Pero ahorita vamos a hacer un experimento. Vamos a separarla en dos. Y una la vamos a cortar en contra de las fibras. Así como puedes ver. Donde está la línea vamos a cortar para el otro lado. Vas a ver cómo va a estar esta arrachera por dentro. Aparte de tener un buen término, mira cómo están las fibras. Se aprecia muy bien que se cortó bien. Esta por el otro lado, vamos a cortarla a favor de las fibras. Y mira cómo está. ¿Ves las diferencias? Es lo que siempre te digo que por eso hay que cortar en contra de las fibras. Y aquí viene el por qué. Mira, al momento de separarla, ves cómo se deshace. Y esta está más chiclosa, más así. No se puede ni comer bien. Tú intentas morderla y batallas mucho. Y mira, en cambio esta que la cortamos bien. Pero bueno, ¿cómo se puede salvar esto? Si ya la corté así, lo ideal es cortarla en cubitos y ya no vas a tener ese problema. Y muchas veces dicen, no hombre, la arrachera estaba bien mala porque estaba bien dura. Pero es que no la cortaron bien. Y esto aplica para todos los cortes de carne. Aquí también tenemos la otra arrachera outside. Vamos a cortarla también en contra de las fibras. Pero aquí, como está muy larga, yo lo que voy a hacer, voy a cortar así en cuatro secciones. Y así la puedo cortar más fácilmente. Como quiera te voy a enseñar cómo quedan también cortándolo a favor y en contra de las fibras. Esta sí es en contra y esta es a favor. Y también veremos el mismo resultado. Cortándola bien, no va a tener problema en desprendearse. Pero cortándola mal, vas a tener mucho problema. No la vas a poder ni morder. Pero te digo, nada más córtala en cuadritos y ya la vas a poder disfrutar bien. Mira, te digo, se deshace. Y bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo sobre estos dos tipos de arrachera. Las diferencias y sobrecortar en contra y a favor de las fibras. A mí en lo personal me gusta más la outside. Pero a ti, ¿cuál te gusta más?